Y bueno, en este video acá vamos a resolver lo que es el modelo de examen del semestre pasado, el semestre 2-2022, el examen final. Entonces acá, ¿qué es lo que hago? La forma que siempre ocupo es la que está acá encuadrada, ¿no? La presión, volumen específico, el factor de día a la cuarta, igual a la R por la temperatura. Y sé que lo que es energía interna es CB, entalpía es CP, siempre. Energía interna es CB, entalpía es CP, ténganlo en cuenta, ¿no? Por lo tanto, hagamos lo que es la tabla. En la tabla acá, la tabla A1 está acá, de vuelta, el CP está acá, lo que es el CB, la constante gamma, la R en kilogramos fuerza, esta R acá, y acá está la R en kilocalorías. Voy a sacar esas tres cosas. El CP, el CB, gamma, lo que es la R en kilogramos fuerza, 29, y lo que es acá la R en kilocalorías, que es 0,0855, ¿no? Así que acá lo que hago es la teoría o un poco de ejemplo, qué pasa en los tanques que tienen más de dos pistones. Este modelo acá fue un modelo nuevo, y bueno, el enunciado que me da, me da un tanque B que está vacío, me dice que tengo acá lo que es un pistón en A que se encuentra equilibrado, y tengo acá lo que es el tema de un pistón arriba. Ahora, como puedo observar acá, la presión acá del pistón en A es diferente a C. ¿Por qué acá la presión del pistón es igual a la presión interna? Porque acá, si yo recuerdo, por teoría, cuando avanzamos en la parte del pistón, si no hay topes, se encuentra en un equilibrio. Es decir, siempre la presión interna es igual a la interna, siempre que no hay los topes, ¿no? Así que, como en este caso, acá no hay topes, presión externa, 1,4. Presión interna, 1,4. Y acá la presión del pistón es 1. Esto ocurre acá en un estado inicial, cuando se encuentra lo que es el tema del conjunto del tanque más los dos pistones. ¿Qué pasa si yo abro esta válvula acá? Yo la abro. ¿Qué ocurre acá? Al momento de abrirlo, hay dos casos que pueden pasar. Dos cosas que pueden pasar. Una, el primer caso es que yo al abrir esta válvula acá, el pistón, como se encuentra acá arriba, se va a comenzar a desplazar hacia abajo, se comprime, y todo el aire, es decir, acá, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo que es el tema de aire. Tengo una cantidad de aire dentro de este volumen de 5 litros. Al abrirse, todo esto acá pasa por acá, por la tubería, pasa por toda esta tubería acá. Acá dentro de la válvula hay una caída de presión por la válvula. La presión va a comenzar a caer hacia abajo, ¿no? Es decir, si acá era 1,4, puede que acá sea 1,1 o 1,2, o puede que sea un kilogramo de fuerza, o puede que sea menos de 1. Pero siempre hay una caída de presión por el tema de la válvula. Es decir, acá, una vez se abra, quedó esto abierto, un efecto abierto, toda esta masa de aire pasó por la tubería, y donde se llenó, llenó acá, en todo este recipiente acá. Que al comienzo, ¿cómo se encontraba? ¿Ves? Encontrar lo que era vacío, ¿no? Muy bien, ese es el primer caso. Pero sabemos acá que el pistón, ¿cuánto vale? Un volumen de 5 litros. Es decir, y en cuanto al tanque acá, es de 20 litros. Por lo tanto, acá, como se pasó todo el aire de acá a acá, ¿qué es lo que yo puedo decir? Digo acá, todo el aire pasó a lo que era B, pero acá tomaría una caída de presión, y el tanque B es mayor, mayor volumen al pistón A. Puedo decir acá que, una, al momento de pasar todo el aire acá, la presión acá bajó, y no se puede mover este pistón. ¿Por qué? Debido a que la presión interna del estado termodinámico va a ser menor a la presión del pistón, que en este caso acá es 1, ¿no? Este es el primer caso que puede pasar. ¿Y cómo me aseguro que pase eso? Esta es la primera lógica que se aplica, ¿no? Se desplaza A, pero C, C, el pistón acá no se puede desplazar. ¿Por qué? Porque la presión es menor a la presión del pistón, menor a 1. Así que esa es la primera lógica que puedo aplicar. Acá lo que es A se comprime y C no se mueve. En el tema acá del trabajo, cuando aplico la primera ley de termodinámica, el trabajo total aquí es igual al trabajo de A más el trabajo de C. Pero como acá hice la enunciada claramente, lo vuelvo a repetir. Acá la lógica que estoy aplicando acá es lo siguiente. Estoy diciendo que A se desplaza, o sea, se desplaza A, pero ¿qué digo aparte? Digo acá que C no se puede desplazar. Es decir, C va a quedar sin quiebre, vacío, hacia arriba, sin poder moverse. Estoy aplicando esa lógica. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tengo? El trabajo en C es igual a cero porque no se ha podido mover lo que es el pistón. Y el trabajo en A es un trabajo de compresión, que es un trabajo negativo, porque se está comprimiendo de acá hasta acá. El volumen inicial, ¿cuánto era? Cinco litros. ¿De cuánto era el volumen final? Cero, ¿no? No hay volumen final porque queda acá abajo, ¿no? Nada más eso, ¿no? ¿Qué más digo aparte? En ese caso acá que ocurre esto, el volumen total del estado 2 es igual al volumen del tanque. ¿Qué más digo aparte? La presión 2 es menor a la presión del pistón, que en este caso, ¿cuánto vale la presión del pistón? Vale 1. Y con esto acá, si esto cumple esta condición, yo puedo decir que lo que estoy asumiendo está bien correcto, que la presión 2 es menor, debido a eso no se mueve el pistón C, siempre y cuando cumpla esa condición acá, y que el volumen 2 acá es igual al volumen del tanque, que serían acá los 20 litros acá. Ese es el primer caso que puede pasar. ¿Cuál sería el segundo caso que puede pasar? Este es el primer caso que se desplaza C, se desplaza A, pero C no se puede mover, no se mueve. El otro caso sería acá lo siguiente, cuando se abre esta válvula acá, por lo tanto acá, si en un caso la presión acá pongamos acá, si en un caso cuando calculo esto, yo activo esta lógica acá, y la presión 2 acá no me cumple esta condición, es decir, digamos que asumí esto, y la presión 2 me salió 1,1 o 1,2, entonces, como esto no cumple acá, ¿qué es lo que digo? Ah, muy bien, entonces lo siguiente, el pistón de arriba sí se movió, lo que estoy asumiendo está mal, ¿por qué? Porque el pistón de abajo se mueve, y el pistón de arriba sube, entonces lo que yo hago acá es plantearme otra lógica, plantearme otro procedimiento que puede ocurrir, que sería el segundo caso, y acá en el segundo caso, ¿qué es lo que tengo? Como tengo acá el pistón, mal pistón acá, al momento de abrir lo que es este pistón acá, ocurre el segundo caso, bueno, si es que no cumple el caso 1, cumple el caso 2, es decir, el pistón de acá, se desplaza muy lentamente hacia abajo, desplaza todo hacia abajo, baja hacia abajo, se comprime, y lo que es acá, el tema del pistón de arriba, como la presión 2, en la lógica anterior no cumplió, sube hacia arriba, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá estoy diciendo lo siguiente, acá digo que se desplaza A, y también C se desplaza, es decir, el pistón A hay un trabajo, el pistón C hay otro trabajo, ¿por qué? Porque igual se mueve, se comprime A, y C, C, se va a llegar a expandir, entonces, acá la gran cosa, cuando como el enunciado me diga a mí, que esto llegue al equilibrio, y la presión del pistón acá, de C, ¿cuánto valía? 1, por lo tanto acá la presión 2, ¿cuánto vale? Vale igual 1 kilogramos fuerza, entonces acá, el trabajo total, ¿qué sería igual? el trabajo total es igual al trabajo en A más C, y el volumen 2 del estado termodinámico, acá es igual al volumen del tanque de acá, que serían los 20 litros, más el volumen que se desplaza el pistón C, más esta cantidad que se empezó acá, lo que es C, es igual al volumen 2, volumen 2, el tanque, más lo que es el volumen del cilindro, que es el desplazón, ¿qué más tengo aparte? La presión 2 acá, ¿qué es igual? La presión 2 es igual a la presión del pistón, pero ¿de cuál pistón? El pistón que se encuentra arriba, que sería acá de 1 kilogramos fuerza, así que si no cumple esa lógica ya, se va a cumplir esta lógica acá, que la presión 2 es igual a 1 kilogramos fuerza, porque, y después acá, que tengo dos trabajos, el trabajo en A es un trabajo negativo por compresión, y el trabajo en C es un trabajo positivo por, expansión, y acá, si es que no cumple el caso 1, este tipo de problema acá se resuelve por el caso 2, ¿cómo sería acá el caso 2? Se resuelve mediante el método del tanteo, asumo un volumen en C, ¿se acuerdan cuando decimos el modelo de mesa que tenía el resorte? ¿Qué es lo que hacía? Yo asumía el volumen, lo que tenía del cilindro, y después verificaba con la primera ley, acá lo mismo, si algún caso, si algún caso, este, no, no cumple la lógica 1, el primer caso, porque la presión 2 es mayor a 1, entonces acá, ¿qué es lo que digo? Hago el caso 2, me voy a tantear un volumen en C, un volumen acá, voy a tantear cuánto volumen se expresó acá, ya sea un litro, dos litros, voy a tantear eso, y cómo voy a verificar lo que estoy tanteando, lo correcto o no, lo voy a verificar con la primera ley de la termodinámica, aplico la primera ley, y ahí verifico si cumple o no cumple lo que estoy diciendo, nada más eso, por lo tanto acá, ¿qué es lo que digo? Acá digo que este es el segundo caso, el primer caso, ¿cuál era? el primer caso fue que se abrió la válvula, A se desplaza, pero C no se desplaza, porque la presión interna es menor al pistón, es menor a 1, el segundo caso acá sería lo siguiente, que A se desplaza y que C también se desplaza, debido a que la presión acá llegó en equilibrio, junto con esa presión del pistón, y C movió hacia arriba, nada más, los dos caminos que puedo hacer son esos, siempre con el enunciado media se abra, hasta que todo quede uniforme, o todo quede un equilibrio, nada más, ahora sí hagamos lo que es el modelo de mesa, el modelo final del semestre de 2022, que se encuentra acá, ya lo pasé acá el enunciado, empecemos a leer y a interpretar el problema, ¿qué me dice acá para mí el problema? me dice a mí, en A hay 5 litros de aire, muy bien, sé que tengo acá la sustancia, es aire, el volumen acá va a ser 5 litros, y que la presión cuánto va a ser, 1,4 kilogramos fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, ¿qué más tengo aparte? 50 grados centígrados, perfecto, perfecto, digo, al inicio, ¿qué es lo que tengo? como tengo acá aire, saco desde tabla aire, CB, CP, R, la otra R, y la constante gamma, después digo acá lo que me decía el enunciado, me decía el enunciado que, el volumen de N A es 5 litros, el volumen, la presión de N A es 1,4, la temperatura acá es 50 grados centígrados, ¿qué más me dice aparte? el enunciado, el enunciado si voy leyendo, me dice acá, que B está vacío, muy bien, B se encuentra vacío, perfecto, y tiene un volumen de 20 litros, acá, ¿cuál sería B? para mí B es el tanque grande de abajo, el tanque, tiene un volumen de 20 litros, y se encuentra vacío, y aparte el enunciado que hemos me dice, el enunciado acá me dice que, que C está vacío, aparte de eso, sé que el pistón C se encuentra vacío, así que lo coloco acá, volumen en B vacío, 20 litros, y lo que es en C, se encuentra vacío, así que en la parte del esquema acá, coloco lo que se encuentra, el B está vacío, está vacío todo este tanque acá, y su volumen son 20 litros, aparte de la enunciada me dice acá, el pistón ejerce una presión de un kilogramos fuerza, la presión del pistón, ¿de cuánto va a ser? De un kilogramos fuerza, la gran pregunta que les hago acá, esa presión que me da de uno, ¿de cuál va a ser? Si va a ser la presión que se encuentra en la parte de acá, o la presión de acá, ¿qué haríamos acá? Lo que hacemos acá es lo siguiente, lo que hacemos acá es colocar ese uno, ¿a dónde? Acá en C, ¿por qué no coloco acá en lo que es el tema de A? ¿Se acuerdan que me da acá lo que es una presión de cuánto? La presión en A es 1,4, esta presión de acá es 1,4, la presión interna, y si se encuentra acá solamente el pistón, vuelvo a colocar acá, a ver, pongamos el apuntador, lo que hemos visto en el primer parcial, dijimos que si se encuentra así, sin el tope, acá se encuentra equilibrado, la presión interna es igual a la presión externa, por lo tanto acá, ¿qué es lo que digo? La presión interna, ¿cuánto era? Era 1,4, la presión de afuera, ¿cuánto va a ser? De 1,4. Y el enunciado que me dice acá, se abre la válvula, y se deja que todo se quede en un equilibrio, que todo se llegue a equilibrar, por lo tanto acá el estado final es equilibrio o uniforme. ¿Y qué me pide el enunciado? Verificar la segunda ley de la termodinámica, graficar en un diagrama, temperatura versus entropía, y aparte de eso, el enunciado me dice, todo esto ocurre adiabáticamente, me dice que esto va a ser adiabáticamente, que es adiabático todo el conjunto, hay exámenes que me dicen que solamente A es adiabático y B se calienta o B se enfría, eso tengamos cuidado, que el enunciado me diga que es adiabático todo o no, en el caso acá, todo es adiabático, perfecto, y acá lo que le decía, acá la presión interna es de 1,4, y la presión de afuera igual es de 1,4, ¿por qué? porque se encuentra al comienzo equilibrado este pistón, eso tengan mucho cuidado, hay un modelo de examen que solamente es la presión interna, y está así, está el pistón equilibrado, con una válvula, y está conectado a un tanque, entonces acá lo que muchos dicen es de cuánto es la presión del pistón, la presión de afuera, si se encuentra así, la presión interna es igual que la presión interna, eso lo hemos tocado por teoría cuando hemos avanzado el primer recién, cuando hemos dicho directamente sólo cómo trabaja el pistón, por eso más que todo eso, entonces acá, ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es comenzar los estados termodinámicos, así que acá, como pueden ver, este fue el planteamiento del problema, acá es 5 litros, en vez son 20 litros, y C se encuentra vacío, por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que digo? esto se encuentra un estado inicial, y hago estado 1A, 1B, 1C, pienso por acá, por el estado 1A, estado 1A, presión 1A, 1,4, la temperatura acá lo llevo a grados Kelvin, sumando más 2,73, y el volumen lo llevo acá a metros cúbicos, dividiendo sobre mil, tengo acá presión, volumen total, y temperatura, ¿qué es lo que hago ahora? aplico acá la ecuación del gas ideal, presión, volumen específico, 10 a la cuarta, R del aire, y la temperatura, y acá despejo lo que es el tema, el volumen específico, presión, y 10 a la cuarta, pasan abajo, a dividir, reemplazo los datos, esta R, ¿cuánto vale? de vuelta, la R, que es para la ecuación, el gas ideal, ¿cuánto va a ser? la del PB, la del 29, por si acaso, pongamos acá de vuelta, en la parte de acá, acá tengo dos R, la R acá, ¿para qué sirve? esta R acá, me sirve para la ecuación del gas, que es la presión, por el volumen específico, multiplicado lo que es la R, por la T, acá está lo que es la R, y la T, siempre que ocupe la ecuación del gas ideal, siempre ocupo esta R acá, de 29,264, esta R, ¿para qué me sirve? siempre que hable de entropía, entropía, ocupo esa R, netamente para entropía, para ningún otro caso más, no lo ocupo, solamente cuando habla entropía, esta R acá, pero cuando es para la ecuación del gas ideal, para PB, esta R acá, tenganla en cuenta, por si acaso, ahora sí, pasemos a lo que estamos haciendo, yo me encontraba por la parte de acá, dije que repasó la R, de 29,264, la T, 323, la presión que era 1,4, y de cuánto acá es el volumen específico 1A, es de 0,6752, que lo saqué, mientras los calculo, que si después, como tengo acá volumen total, y tengo parte de lo que es volumen específico, ¿qué encuentro ahora? La masa, acá la masa que es igual, la masa es igual al volumen total, sobre volumen específico, el volumen total de 1A, y el volumen específico de 1A, esa es la masa 1A, reemplazo los datos que tengo acá, la masa 1A, es igual al volumen 1A, cuánto al día, 0,05, el volumen específico, lo que calculo acá, 0,6752, se va acá, cada metro cúbico, que me queda kilogramos, así que acá, calculo que es la masa 1A, y después, ¿qué es lo que hago? Ir a lo que es el estado 1B, 1B, ¿qué tenía? Tenía lo que era un volumen de 20 litros, perfecto, y aparte tenía lo que era vacío, me decían enunciado que se encuentra vacío, después pasa lo que es 1C, 1C se encuentra vacío, que era el tema del pistón, de arriba, y con esto acá pasa el estado 2, pero antes de pasar al estado 2, ¿qué es lo que hago? Voy a fijarme, que si la masa 1A, es la masa total o no, al comienzo, ¿qué es lo que había acá? al comienzo, coloquemos acá de color azul, acá había puro aire, al comienzo, todo esto era aire, 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 directamente, estaba lleno de aire, todo lo que era el pistón, se abre la válvula, esto acá que se encuentra cerrado, simplemente acá se va a llegar a abrir, una vez que se abre esta válvula acá, ese aire por donde pasa, pasa por toda la tubería acá, toda esa tubería, acá hay una caída de presión, y se llena todo el tanque acá, o sea, todo esto acá se va a llenar, en ese caso, ¿qué ocurre acá? Como se encontraba vacío, y yo estoy tomando acá lo que son los límites, por si acaso, hacia acá, ¿qué estoy estudiando? Los límites que tengo, mi problema, ¿cuál sería? ¿Cuál es la frontera que tengo, lo que voy a estudiar? Lo que estoy estudiando acá, para mí es, estoy estudiando acá, el tanque, más el pistón, más el pistón de acá, así que todo esto acá, son los límites del problema, que estoy estudiando, por lo tanto, acá que tendría, tengo acá que la masa 1A, que es igual, la masa 1A, es igual a la masa total, de todo el sistema, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Así que acá, digo lo que es, esta masa 1A, como B está vacío, y C está vacío, es igual, a lo que es, la masa total, de todo el conjunto, es la masa que va a pasar, por todo, el conjunto, de los tanques, y pistones, entonces, tengo acá, lo que es la masa total, que es de 7,4, por 10, a la menos 3, kilogramos, ¿qué sigue? después, hago lo que es, el estado 2, así que acá, dijimos que voy a hacer, dos caminos, primer camino, A se comprime, pero C no se puede mover, segundo camino, A se comprime, y lo que es C, se expande, voy a tomar acá, el primer caso, voy a asumir, el primer caso, que dijimos, para verificar, si cumple o no cumple, con este modelo, sumo el primer caso, y acá, ¿qué es lo que digo? el estado 2, de A más B más C, porque dice la enunciación, que va a llegar a un equilibrio, el volumen 2, que es igual, al volumen del tanque, porque acá, el estado, después que se abrió esto, acá está netamente lleno de aire, por lo tanto, acá, el volumen es 20 litros, y, la masa, ¿cuánto va a ser? la masa es 7,4, ya que la masa es constante, tengo acá, volumen total, y aparte la masa, ¿qué es lo que ahora? encuentro acá, lo que es el tema, el volumen específico, que es igual, a volumen total, sobre la masa, 0,02, sobre lo que es acá, la masa, me sale 2,7, metros cuadrados, de cada kilogramos, esto acá, ¿qué va a ser? es el volumen específico 2, me falta, una variable más, ¿cómo encuentro la otra variable? con el tema, de lo que es, el tema, de la primera ley, de la termodinámica, aplicando la primera ley, voy a encontrar la variable, que me falta, así que acá, lo que hago es, aplicar, digo acá, la primera ley, ¿para qué? para A, más B, más C, así que acá, lo que hago es, como el enunció, me dice que se encuentra, adiabático, el calor acá, es cero, el trabajo total, aquí es igual, ¿qué dijimos acá? dijimos acá que, si ocurre el primer caso, ¿qué es lo que pasa? en el primer caso, hay trabajo en A, pero no hay en C, esto no hay trabajo, porque no se movió, el pistón C, entonces, como estoy aplicando acá, el primer caso, ¿qué es lo que digo? acá, digo lo siguiente, por si acaso, la fórmula acá, ¿qué me decía? la fórmula me decía acá, negativo, ese negativo, ¿dónde se queda? sigue estando acá, negativo, trabajo en A, más trabajo en B, pero como B, no hay trabajo, como se puede, apreciar acá el esquema, después del equilibrio, no hay trabajo, lo que es B, está llegado, descartado, esto acá es, cero, ¿por qué? porque simplemente, ahí no se movió, lo que era el pistón, no hay trabajo en B, por si acaso, acá me equivoqué, era trabajo en C, no sé por qué le puse B, trabajo acá en C, ya, eso corrijamos, es trabajo en C, no en B, y después acá, trabajo en A, que es igual, así que acá, sigo desglosando, asumiendo el caso 1, ¿qué me queda acá? la presión en A, por el volumen final en A, menos volumen inicial en A, multiplicado el factor de conversión, energía interna 2, y como tengo acá, 3 A, B y C, energía interna 1 A, más 1 B, más 1 C, entonces, acá, ¿qué es lo que voy a simplificar? lo que simplifico acá, es lo siguiente, si yo puedo acá, observar, ¿qué veo? yo acá estoy mirando, y digo lo siguiente, ¿cómo quedó C? ¿cómo quedó C? quedó así, en blanco, ¿cómo quedó A? A se comprimió hasta el final, así que, A queda vacío, al final, presión en A, que es 1,4, por volumen final en A, ¿esto cuánto va a ser? esto es 0, ¿por qué 0? porque, como puedo ver acá el esquema, hasta vacío, así que, esto es 0, y como se encuentra al comienzo vacío, B y C, esto es 0, y esto igual es 0, por lo tanto, lo que hago ahora, es, colocar, acá coloco lo siguiente, voy a seguir desglosando, ¿qué más, ¿qué más sigue ahora? ahora sigue lo que, como tengo acá, acá está sigue el negativo, acá queda el negativo, por la fórmula, eso estaba por la fórmula, y acá, el negativo, igual está quedando, porque es un trabajo de, compresión, ¿qué me queda acá? me queda negativo, y acá te me queda, negativo, negativo por negativo, ¿qué es igual? positivo, ¿qué tengo acá? energía interna 2, ¿qué es igual a eso? a la masa 2, por el Cb, por temperatura 2, menos, energía interna 1A, masa 1A, Cb, temperatura 1A, negativo por negativo, positivo, esto que está con símbolo negativo, ¿cómo pasa esto, a este lado acá? eso pasa con símbolo positivo, ¿no? entonces, ¿qué tengo acá? tengo lo que es, menos por menos, más, lo que está con negativo, pasó este lado acá, con positivo, o sea, acá, presión de A, por volumen inicial de A, multiplicado el factor de conversión, más, lo que es, masa 1A, Cb, temperatura 1A, acá, tengo lo que es, temperatura 1A, sí, masa 1A, sí, presión de A, sí, volumen inicial en A, sí, ¿cuánto valía? 5 litros, masa 2, sí, Cb, sí, despejo acá lo que es, temperatura 2, ¿cómo despejo acá, temperatura 2? lo que está acá multiplicando, ¿cómo pasa acá a dividir? ¿qué me queda ahora? Temperatura 2, que es igual a la presión en A, por el volumen inicial en A, por el factor de conversión, más la masa 1A, por el Cb, por temperatura 1A, sobre la masa 2, por el Cb, acá lo que hago, reemplazar, esto la calcula ahora, ¿y qué tengo ahora? Tengo acá lo que es, la temperatura final, temperatura 2, que se encuentra dentro del equilibrio, entonces, ¿qué es lo que ahora? Con este volumen específico acá, que se encuentra, y con esta temperatura acá, que tengo, voy a, ocupar en la ecuación del gas ideal, y voy a verificar, si la presión 2, es menor, que 1, que es la presión del pistón, si esto cumple, lo que estoy asumiendo, está en lo correcto, y está bien el problema, así que acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá, el estado 2 de A más B más C, tenía temperatura 2 de 452, volumen específico 2, que era acá, 2,7, ocupar la ecuación de, del gas ideal, que acá era presión, volumen específico, 10 a la cuarta, R por temperatura, y acá despejo lo que es el tema de la presión, esto acá lo voy a despejar, así que el volumen específico, y 10 a la cuarta, pasan abajo, ¿cómo? Activir, ¿qué me queda acá? La R del aire, por temperatura, sobre volumen específico, por 10 a la cuarta, reemplazo los datos, la R ¿cuánto valía? 29,264, la T ¿cuánto vale? 452,14, el volumen específico, ¿cuánto vale? 2,7, y multiplicado por 10 a la cuarta, acá es 10 a la cuarta, por ser casi, esto es 10 a la cuarta, entonces acá, una vez que calcule esto, acá que es lo que tengo, tengo que la presión 2, ¿de cuánto es? 0,489, así que acá, ¿qué es lo que digo? la presión 2, la presión 2 es menor a la presión del pistón, como esto cumple, como es menor que 1, como esto cumple, ¿qué es lo que digo? entonces, la lógica aplicada está correcta, es el caso 1, así que acá, lo que hago es decir, lo que estoy haciendo, está en lo correcto, está muy bien lo que dice, ¿qué pide el enunciado? el enunciado me pide a mí, hacer un diagrama TS, aparte de que no me piden, verificar por la segunda ley, si cumple o no cumple, así que lo que hago ahora, es aplicar la segunda ley, pero antes de aplicar la segunda ley, debo hacer lo que es, la entropía, con la entropía de referencia, así que acá, lo que hago es, ¿as ahora? no, acá no, en la parte de acá, digo acá, el estado de referencia, como les decía esto, de referencia, cada uno se pone un valor arbitrario, yo me doy generalmente 7, para mí, para mí es 7 kilogramos de fuerza, presión, la T de referencia siempre hace 273, y la entropía de referencia es 0, así que con esto, voy a empezar, y hago con la fórmula, la entropía, la entropía 1A menos entropía de referencia, es igual a CP, por logaritmo, temperatura 1A sobre T de referencia, menos la R por logaritmo, presión sobre, presión de referencia, como la entropía de referencia acá es 0, ¿qué es lo que digo acá? lo que digo acá es que esto es igual a 0, y la entropía 1A que es igual, lo que tenía, de tabla 0,24, el CP, logaritmo, T1A, ¿cuánto valía? 323, presión 1A, ¿cuánto valía? 1,4, ¿P de referencia cuánto vale? 7, ¿P de referencia cuánto vale? 273, y calculo acá lo que es la entropía 1A, con la misma fórmula acá, calculo lo que es entropía 2, como la entropía de referencia acá es 0, esto queda eliminado, tachado, CP, 0,24, ¿qué cambia acá? T2, ¿cuánto vale? 452,14, perfecto, y Pedro 2, ¿cuánto vale? 0,48, 9, que se encuentra acá, perfecto, y tengo acá lo que es la entropía 2, 0,30, 35, con esto acá, ¿qué es lo que hago? voy a aplicar la segunda ley de la termodinámica, que me dice que variación de entropía es mayor que el calor sobre temperatura, como el anuncio me dice que esto es adiabático, esta acá es igual a 0, es igual a 0, perfecto, y como esto es igual a 0, ¿qué es lo que tengo ahora? tengo lo que es acá, variación de entropía, es igual a 0, entropía 2 menos 1 igual a 0, ¿qué más tengo acá? ¿cuántos estados iniciales tengo? tengo 3 estados, bueno, no 3 estados, tengo 3 dispositivos, un pistón, un tanque, y un pistón, acá, lo que, al comienzo, ¿qué es lo que había? 1A, si había más, ¿lo puedo verificar? sí, veamos mi esquema, ¿cómo se encontraba mi esquema al comienzo? acá había masa, y había aire, acá no había nada, y acá no había nada, entonces, ¿qué es lo que hago? desprecio, 1B, 1C, ¿qué tengo? solo tengo 1A, así que, por nada más acá, dentro de la ecuación, como se encontraba, vacío C y B, digo acá, 1B, estaba vacío, al comienzo, 1C, estaba vacío, al comienzo, sería que la entropía 2, menos la entropía 1A, es mayor o igual a 0, esta es entropía total, ¿cómo llevo a entropía específica? multiplicando la masa, la masa 2, por la entropía específica, menos la masa 1A, por la entropía específica, masa 2, es igual a la masa 1A, ¿cuánto valía? valía 7,4, por día a menos 3, ¿no? la entropía 2, tengo acá, la entropía 1, tengo acá, lo calculo esto en la calculadora, y voy a verificar, si esto acá, es mayor a 1, o es igual a 1, o en todo caso, sea menor a 1, si es que es menor a 1, no cumple con la segunda ley, si es menor a 0, ¿no? si es menor a 0, si es mayor a 0, cumple, si es menor a 0, o no cumple, si es igual a 0, es un proceso ideal, reversible, entonces acá, como puedo ver, es mayor a 0, ¿qué digo acá? acá digo que esto cumple con la segunda ley, ¿cómo sería si es mayor? es un proceso real, o un proceso irreversible, y con esto acá, hemos acabado de resolver, el mueble de examen final, del semestre pasado, semestre 2, 2022,